Un misterioso planeta invisible se encontraría en los confines del Sistema Solar. Los investigadores no descartan la posibilidad de la presencia de más de un cuerpo de masa planetaria en esa región. Un misterioso objeto invisible con masa planetaria se encontraría a las afueras del Sistema Solar, afirma un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en su estudio publicado en la revista Astronomical Journal. Los autores del estudio sugieren que el tamaño de este cuerpo planetario oscila entre el de Marte y la Tierra. Además, la presencia de este desconocido objeto de masa planetaria explicaría por qué el plano orbital de nuestro Sistema Solar está deformado en los confines del Cinturón de Kuiper. El Cinturón de Kuiper se encuentra más allá de Neptuno y alberga una gran cantidad de pequeños cuerpos helados. Todos los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol en el mismo plano, pero según las mediciones hechas en esta investigación, la inclinación orbital de este misterioso objeto es de unos 8 grados con respecto al plano de rotación de los demás planetas. La explicación más convincente para nuestros resultados es que hay una masa que no podemos ver, concluyeron los científicos, explicando que sólo un objeto del tamaño de Marte tendría suficiente influencia gravitacional como para deformar el plano orbital en esa región. Además no descartan la posibilidad de que la deformación sea el resultado de más de un cuerpo de masa planetaria.